La noticia de hoy en relación con la situación que se ha dado después de la realización de las primarias, sobre todo con la crisis que hay en el Partido de Liberación Dominicana, ha sido la renuncia del miembro de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Saladín Selín, que solamente se limitó a hablar de su renuncia irrevocable. Hay que recordar que él defendió la pulcritud de este proceso y recientemente habló con mucha indignación de los cuestionamientos que se estaban haciendo al proceso y a la Junta Central Electoral. En el día de hoy renunció y no ha dado todavía las razones por las que él renunció. Pero hay otras cosas a las que hay que prestarle atención. Hay mucha gente que está comentando las solicitudes del presidente Fernández y de su equipo y lo está haciendo en base a las cosas que ellos dicen en rueda de prensa o en programas o que dicen en cualquier tribuna. Pero en verdad, si se quiere saber qué es lo que está planteando y qué es lo que está pidiendo Leónel Fernández, Leónel Fernández no está pidiendo lo que sus voceros digan que le está pidiendo, sino lo que dice la instancia que ellos llevaron a la Junta Central Electoral, que están pidiendo, porque una cosa es lo que están solicitando en esta instancia y otra cosa es lo que están diciendo. ¿Cuál era el principal cuestionamiento? El principal cuestionamiento es que el doctor Leónel Fernández decía que hubo un algoritmo, que ese algoritmo fue a partir de un número determinado, creo que del 80% de la mesa y que eso alteró los resultados. ¿Qué hay que hacer para ver si los resultados de esas mesas se alteraron? Si esos resultados fueron de una forma y en la transmisión se presentaron de otra. Es muy sencillo, es volver a contar, contar físicamente esos votos. Entonces, llama la atención que en la instancia que ellos someten, ellos no plantean reconteo de votos, no plantean conteo físico de votos, como lo estaban pidiendo antes. No, ellos lo que plantean es la realización de una auditoría a los equipos. Y la auditoría, no hay por qué oponerse a ella porque debió hacerse y hay que hacerla. Lo único es que ellos saben que eso no puede realizarse en el marco de los plazos fatales que tiene la Junta Central Electoral para decidir sobre este tema. Entonces, para hacer una auditoría a esos equipos, hay que hacer una licitación pública internacional, eso tiene su trámite. Hay que especializar los fondos con lo que se va a pagar esa auditoría, eso tiene su trámite. Y eso con mucho éxito puede realizarse en dos meses o tres meses. Pero ya este viernes la Junta está emplazada por la ley a dar los resultados de las primarias. Y a partir de ahí, los que están inconformes tienen cinco días para presentar cualquier impugnación. Y entonces, hay todo un proceso que va a culminar el día 27 porque los otros partidos también tienen que hacer su convención y presentar su candidatura antes del 27 de este mes. Entonces, en ese plazo no da tiempo para realizar la bendita auditoría. Entonces, ¿por qué si lo que quieren aclarar el tema de los votos insisten en la auditoría? Justamente para ganar tiempo para esto que se está planteando. Fíjense este titular, el del Twitter, donde Vinicito está hablando de que Leónel debe ser candidato por otro bloque de partido. Hoy, José Fran Peñaguaba confirmó en el Sol de la Mañana que Leónel será presentado como candidato de un bloque de partidos que se llama Ganar Independientemente de lo que ocurra en el PLD. Entonces, todo esto es para ganar tiempo y poder estructurar el Plan B. Y el Plan B es que Leónel no va a aceptar los resultados en el PLD. Va a tratar de postularse, aunque hay contradicción entre quienes dicen que él no puede ya presentarse como candidato y quienes creen que sí puede presentarse como candidato. Y ese será un tema, entonces, que tendrá que decidirse en el Tribunal Superior Electoral o en el Tribunal Constitucional. Y eso también conlleva su tiempo, a menos de que se busque un camino más corto y se presente a Margarita Cedeño por ese bloque como candidata. Y entonces ya tenemos una situación distinta. Pero por ahora, señores, no se hagan ilusiones. Leónel no se preparó para acoger resultados en el PLD que no fueran resultados beneficiosos para él. Y va a intentar, por cualquier medio, estar presente en la boleta en el 2020. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.